Por medio de un comunicado, la Organización Comunal de San Calixto ha dado a conocer que un aspirante a la alcaldía de esta localidad ha sido intimidado. Ante esto, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes. En ese momento estamos esperando ya ampliar la denuncia. Aparte de ello, tenemos que hacer material de investigación por parte de la unidad judicial de la SIJIN para esclarecer la veracidad del documento y de esta misma manera poder solicitar las garantías que se requieren. Hay que tener en cuenta que ya iniciamos en proceso electoral y hay que verificar todas las informaciones que se tienen, teniendo en cuenta que desafortunadamente nuestros candidatos a veces utilizan estrategias no convencionales para poder llegar a estos curules que ofrece el gobierno para poder ejercer la parte política en la parte de los cascos urbanos de los diferentes municipios que contemplan el departamento norte de Santander. Se espera por parte de las autoridades esclarecer la veracidad de este documento y la denuncia interpuesta. Gracias. 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 Gracias.